Un paisaje apocalíptico se alza sobre Rodas, una de las islas griegas que lleva días luchando a todas horas contra el fuego. La localidad costera de Kiotari está prácticamente vacía tras la evacuación de decenas de miles de turistas. El lunes, los incendios se coplaron tres vidas, dos de ellas de pilotos que luchaban contra las llamas. Los fuertes vientos y las altas temperaturas forman una peligrosa combinación que amenaza a todo el sur de Europa. En Croacia, un gigantesco incendio se ha declarado cerca de la ciudad turística de Durovnik. El incendio, a una docena de kilómetros de la ciudad medieval, comenzó a última hora del lunes y de momento no ha provocado evacuaciones entre la población. Los incendios también marcan la actualidad en Sicilia. Un gran incendio forestal se aproxima a Palermo, cuyo aeropuerto permanecía cerrado esta mañana después de que las llamas alcanzaran su perímetro. Al menos 120 familias han sido evacuadas. En Portugal, el principal escenario de la lucha contra el fuego es el Parque Natural de Sintra Cascais, al oeste de Lisboa. Más de 500 bomberos combaten contra las llamas, que han obligado a evacuar a 90 personas de sus casas y a 800 animales de granja. Los vientos hacen temer que el incendio pueda propagarse más. En España, la atención se centra en el incendio declarado el martes en Gran Canaria, y que obligó a evacuar a decenas de personas. La situación parecía estar controlada este miércoles por la mañana.